El ministro de salud realizó mesa de trabajo con las autoridades de salud del departamento de Arauca. Las torres del hospital San Vicente y el hospital de Crabón Norte serán prioridad para esta región del país. Desde muy temprano, el ministro de salud y protección social Fernando Ruiz llegó a la capital araucana con el fin de reunirse con los mandatarios regionales y tratar el tema de la vacunación del COVID-19 y también la culminación de la torre del hospital San Vicente de Arauca. Sí, estamos en un plan de mando unificado en el Hotel Punta Arena, donde se está llevando a cabo el segundo plan de mando unificado del país que tiene que ver con el tema de la vacunación del COVID-19. Ahí están conectados todos los departamentos. Agradecerle al gobierno nacional, a nuestro presidente Iván Duca, a todos los ministerios que estén hoy en Arauca, que nos estén visitando. Hoy va, llegan horas de la tarde el señor ministro de vivienda, llega el viceministro de agricultura, donde va a ser una mesa de trabajo con todos los gremios, con todos los sectores. Y pues mañana vamos a estar en el municipio de Tame muy temprano, hablando del tema de turismo del municipio de Tame y luego nos dirigimos a la capital araucana. Entonces es un trabajo bastante importante, un trabajo articulado, un trabajo donde nos va a permitir poder ver los resultados en corto plazo. Y pues no nos resta sino agradecerle a nuestro presidente Iván Duca y a todo su equipo de trabajo. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, manifestó que con el ministro de Salud se realizó una inspección a la nueva torre del Hospital San Vicente de Arauca en las horas de la tarde. Al Hospital San Vicente, a la torre que se va, el anuncio va a dar el presidente mañana. Y pues esperamos en horas de la tarde también tocar algunos temas, otros temas que tienen que ver inherente al tema de la salud del departamento. Sobre todo el tema del Hospital San Vicente, que estamos pidiéndole apoyo al Ministerio de Salud, que nos apoye jurídica y financieramente para ver cómo salíamos del Hospital San Vicente. Y por supuesto comentarle el tema de una reorganización administrativa del Hospital San Vicente, porque no podemos luchar para terminar esta torre y que sigamos con el mismo problema financiero. Queremos jugárnosla por el Hospital San Vicente y esta tarde, después del recorrido del hospital, vamos a tener la oportunidad de hablar de manera personal con el señor ministro y con todo su equipo de trabajo. En la mesa de trabajo con el ministro de Salud, también se tocó el tema de la terminación del Hospital San José de Cravo Norte. Para Cravo Norte estamos luchando para la terminación del Hospital San José de Cravo Norte, realizamos una mesa hace dos días en la ciudad de Bogotá. Adquirimos unos compromisos de parte y parte, tanto el ministerio como la administración departamental, y esperamos en el mejor tiempo posible poder tener la viabilidad para la terminación del Hospital San José de Cravo Norte, ya que los recursos los pone el departamento. El primer mandatario de los araucanos dijo que el presidente de la República anunciará la contratación de la pavimentación de la vía de la soberanía. Sí, eso es una noticia bastante importante y no quiero adelantarme a los anuncios, señor presidente. Mañana nuestro presidente le va a dar esa importante noticia a los araucanos. Ustedes saben todo el anhelo que tenemos los araucanos de la vía de la soberanía y, por supuesto, este año, en el primer semestre, se está colocando la primera piedra. Vamos a realizar un comité en el municipio de Saravena. Lo que el gobierno, el primer comité lo tenemos ahorita finalizando febrero. Lo que el gobierno nacional quiere es que lo realicemos, que dejemos para el mes de abril, debido a que cuando ya esté contratado, cuando ya esté, para darle una socialización al proyecto. Vamos a analizarlo, pero sí queremos que esta vía pueda ser conocida por los araucanos, que todos los araucanos seamos veedores de la vía, porque aquí, aunque la parte que le corresponde a Arauca ya está pavimentada, pero nosotros somos los más beneficiados, ya que nos permite comercializar con los santanderes. Por último, el gobernador confirmó que el evento del presidente de la República, Iván Duque, será en el Colegio General Santander Primaria. Va a ser en el Colegio General Santander, ahí se va a estar llevando a cabo en la plazoleta de la gobernación, se va a hacer la entrega de unos equipos para la Policía Nacional y luego nos dirigimos a la instalación del Colegio Santander Primaria, donde se va a llevar a cabo el encuentro con los gremios. El presidente de la República, Iván Duque, llegará en las horas de la mañana al municipio de Tame, donde entregará unos kilómetros de vía y luego se desplazará a Arauca Capital para continuar su agenda.